Hace poco dijo, hablando con Catalina Lugui, que no le gustaba que las disculpas de Carolina fueran mediáticas. Es la quería personal. Cuando vos te tenés que disculpar con alguien, por aquello de haber hablado de las fotos famosas, tenés que hablar con la persona, no directamente... Pero públicas me parece interesante también, porque tiene un alcance mayor también. Bueno, pero Luciano dijo que no valen para ello. Así que bueno, tenemos la nota con Carolina y todo este informe sobre el tema Luciano Cato. A ver... Lo convenciste para agrandar la familia, pero todavía no tuvieron ese encuentro. Esa pregunta yo creo que ya no la van a poder seguir haciendo más, porque ya está. Ya te dijo basta. Pero mirá que vos sos insistidora y lográs lo que te propones, pero frente al no de Roberto, te entregaste, dijiste ok. Tiene sus razones, hay que entender que tiene su punto y es válido. ¿Cómo hacés para convencerlo a Luciano Castro para que deje de estar enojado por los comentarios que hiciste en tu programa? ¿Sigue enojado? Sigue enojado. Lo más importante es la disculpa... Personal. Claro. ...que publica. Sabemos todo que en los medios es medio bastante, totalmente superfluo y fígolo todo. De cartón, sí. Entonces, es como que tu disculpa me llega medio rara. La vida ya nos va a encontrar y se lo podré decir en persona, no hay ningún problema. ¿Te arrepentiste de haber hecho esos comentarios? Sí, sí, porque uno tiene que cambiar la cabeza, viste, y a veces esos tropiezos hacen que uno aprenda sobre el camino. Hay que tener la cabeza abierta y decir, sí, puedo ser mejor, puedo hacer las cosas mejor, sí, por supuesto. Elusión ha cambiado, nosotros hemos cambiado, pero es evidente que nos falta mucho todavía. En relación con la prensa también cambiaste, tenés una onda espectacular ahora. El momento personal, anímico, no es el mejor y tener que estar en el escrutinio en momentos que uno capaz está triste o con problemas. Pero bueno, uno está expuesto porque elige este trabajo y yo amo profundamente lo que hago, así que son las reglas de juego. Estás en el 7.